Fumar Fumar es un placer, genial, sensual, fumando espero a la mujer que quiero tras los cristales de alegres ventanales mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suelo adormecer tendido en un chelón soñar y amar ver a mi amante solita y galante sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos feos sedientos de pasión por eso estando mi bien es mi fumar una de dame el humo de su boca ella me dice que así me vuelvo loca corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prenderlo a llamar diente del amor mi egipcio es especial que olor señor tras la batalla en que el amor estalla un cigarrillo es siempre un descansillo y aunque parece que el cuerpo languidece tras el cigarro crece en fuerza su vigor la hora de inquietud con él no es cruel sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben y envuelto en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con rápido pulgor por eso estando mi bien es mi fumar una de dame el humo de su boca ella me dice que así me vuelvo loca corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prenderlo a llamar diente del amor porque la noche la última vez Gracias. Gracias.